Buenos días, Soccer Service en Barcelona estaremos del próximo 27 al 30 de diciembre en Osaka y del 4 al 6 de enero en Yokohama, haciendo Campos Sub-13. En estos trabajaremos con el método de cono, diferentes contenidos, como puede ser el pase, el apoyo, la percepción, para desarrollar jugadores inteligentes. En Soccer Service en Barcelona estamos con ganas de volver a ir a trabajar a Japón para ver las mejoras de jugadores de otros años y conocer a jugadores nuevos. Muchas gracias.